buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy va a ser un vídeo crítica vídeo opinión vídeo enseñanza vale os he dicho muchas veces que hacer una batería de litio es fácil estoy seguro que cualquiera puede hacer una batería de litio siempre y cuando tenga unos conocimientos básicos muy básicos de electricidad tenga unas medidas de precaución básicas y lo haga todo con cabeza estoy seguro que cualquiera puede hacer una batería eso no quiere decir que sea extremadamente fácil eso no quiere decir que lo podamos hacer a la ligera y lo que nos dé la gana lo he indicado más de una vez una batería de litio no es un juego una batería de litio es un producto muy peligroso es un producto que puede explotar puede arder y puede darnos un susto muy muy grande ya no físicamente a nosotros sino económicamente a por un accidente que se queme la casa se queme la habitación etcétera etcétera entonces os voy a enseñar diferentes trabajos y os voy a explicar diferentes cosas que hay que tener en consideración antes de hacer una batería de litio lo primero de todo tenéis que tener perfectamente claro que es serie y que es paralelo que se consigue con poner unas celdas en serie y que se consiguen poner unas celdas en paralelo muy importante saber que en serie lo que hacemos es sumar voltaje y en paralelo hacemos sumar los amperios horas la capacidad entonces según vayamos a hacer una cosa u otra pues tenemos que poner más series o más paralelos si no tenemos este simple este simple simplísimo concepto claro yo personalmente os aconsejo que os sentéis a ver la tele a ver youtube o lo que sea y no pongáis a hacer baterías esto es lo más básico que hace falta saber serie paralelo si no tenéis este concepto claro por favor no intentéis hacer una batería de litio nunca otro aspecto muy importante a tener en cuenta son los amperios los amperios es la potencia vale es la fuerza que va a dar la batería da igual los amperios hora que tengamos que los amperios en la potencia vale digamos más o menos lo he dicho también más de una vez si tenemos una batería que es una botella de agua los amperios horas se da la capacidad una botella de medio litro de un litro de 2 de 10 litros esos son los amperios hora y los amperios en la fuerza con la que sale puede ser por un agujerito pequeño un agujerito más grande etcétera etcétera entre más grande sea esa boca de salida los amperios más peligroso va a ser porque se va a descargar antes eso quiere decir que para poder descargar antes hace falta una tira de níquel más gruesa unos cables más gruesos y un aislamiento mejor el bms es otra parte fundamental de una batería de litio el bms es quien nos va a gestionar la carga y la descarga de la batería la que nos va a indicar si hay algún problema en algún vaso si alguna celda está más descargada o menos descargada es el que nos va a controlar que no haya un cortocircuito y si lo va y va a cortar el bms es el que va a ver si se calienta mucho la batería a cortar el bms es la seguridad de la batería por muy bien que esté hecha la batería si el bms no será adecuado o está mal montado o sobre todo por favor si está manipulado nunca 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 hay que tocar ni hay que manipular un bms si el bms es el adecuado es el correcto y es de buena calidad tenemos una gran seguridad de que esa batería va a ser muy poco peligrosa si hemos manipulado un bms si hemos puesto un bms muy barato si hemos puesto un bms que no sea el adecuado para esa descarga corremos el riesgo de tener un problema con nuestra batería las celdas de litio ya sabéis estas pequeñas pilas son las que forman nuestra batería un montón de celdas en serie y en paralelo nos va a dar nuestra batería las celdas es muy importante si ponemos unas celdas inadecuadas para nuestra batería puede ser peligroso si mezclamos celdas es peligroso si mezclamos tipo de celdas 18 y 50 con 21 700 es peligroso no podemos poner lifepo 4 con lyon una batería tiene que tener el mismo tipo de celdas si no vamos a tener desequilibrios y vamos a tener oscilaciones y la batería no va a ser una batería estable ni una batería segura a la hora de soldar siempre os voy a recomendar que uséis un soldador de punto un soldador de punto el cual antes de hacer cualquier tipo de soldadura hagáis un test porque una celda de litio puede explotar cuando la soldamos por eso hacemos un test para confirmar que la potencia es la adecuada soldar con estaño no es una opción realmente segura si funciona habéis visto vídeos que he hecho en el que funcionan pero yo no soy partidario de soldar con estaño ya que el tipo de soldadura no es la adecuada calienta en exceso la celda y no es tan rígida y fija como una soldadura de puntos pero si lo tenéis que hacer hay que hacerlo muy bien os aconsejo ir a ver el vídeo de cómo lo hice pero no os aconsejo soldar con estaño recuerdo cuando vayáis a soldar tenéis que hacer un test antes os he indicado antes los amperios porque porque si hacemos un usamos una tira de níquel más fina adecuada para hacer una batería tenemos un susto si usamos una tira de níquel muy gruesa y nuestro soldador es muy flojo no va a agarrar vamos a creer que ha agarrado y en el momento que haya una pequeña vibración o un pequeño movimiento en la batería se va a desmontar nuestras tiras de níquel los conectores tenemos que usar los conectores adecuados y en el orden adecuado por ejemplo si vamos a usar un xt da igual que sea 60 30 90 recordados la parte que es como redondeada es el negativo y la parte que es cuadrada es el positivo hay que tenerlo en cuenta no sea que lo montemos al revés lo montemos en un equipo y hagamos un cortocircuito tenemos que evitar a toda costa usar las típicas clemas de electricista ya que eso no nos va a valer podemos usar otro tipo que no sea un xt podemos usar un anderson o similar pero que sean conectores que aguanten perfectamente que estén diseñados para el consumo que vamos a necesitar es decir si yo voy a tener un motor de un consumo de 90 amperios o similar no puedo usar un xt 30 ya que sería muy pequeño a su vez si indico usar el conector adecuado conectamos el cable adecuado no vamos a poner en un xt 90 un cable muy fino ya que no tendría ningún tipo de sentido el conector de carga el conector de carga de acuerdo bueno tanto con esto de carga como le descarga tenemos que dejar el hembra ahora se pondrá aquí algunas fotos el hembra en el conector de carga y descarga para evitar para evitar que se nos caiga algo del conector y provoque un cortocircuito como vamos a ver más adelante termo de tráctil fibra de vidrio cualquier cosa que se nos ocurra una carcasa es fundamental nos evitará riesgos de golpe riesgo de humedad riesgo de cualquier perforación por algún objeto cortante por favor hay que aislar muy bien ya no sólo por hacer un cortocircuito sino por proteger los cables de sensualización etcétera etcétera termo de tráctil es fundamental ya que nos baila de todo un poco ahora a continuación vamos a ir a ver ejemplos de lo que no hay que hacer nunca ejemplos de lo que tenemos que tener cuidado a acompañarme muy bien antes de que empecéis a ver esta batería os quiero decir esta es una batería de un chico pues que no tenía los medios adecuados no tenía el conocimiento adecuado e intentó hacerse una batería pues para su necesidad que quede claro que dentro de lo que cabe no es tan peligrosa como otra como saber a continuación aquí la tenéis sí lo sé físicamente es muy fea pero muy muy fea incluso da miedo la verdad es que me da hasta miedo repasemos un poquito tenemos una 10 s 3 p pequeñita original de serie ya a partir de esa ha acoplado unas celdas panasonic ncr 18 650 b como lo acoplado con el estaño vale con un soldador de estaño y cables la distribución es muy 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 rara la distribución da miedo porque por ejemplo esta serie tengo una dos y tres una dos y ojo este cable que va por aquí que va por aquí que va a este vale y estas dos viene por aquí viene por aquí porque viene a esta porque porque esta vale esta es el tercer el tercer paralelo de estas tres y esta es el tercer paralelo de estas tres y así por todo vale o sea en vez de coger y juntar aquí las tres paralelos aquí ha puesto dos ha puesto dos dos ha puesto dos dos y después aquí ha hecho todos los demás paralelos si un caos lo sé no ha usado la pegatina para proteger positivo y en las que lo ha usado lo ha puesto por encima en vez de por debajo vale entonces no tenía sentido incluso más de uno lo ha puesto en el negativo como podéis ver voy a hacer zoom fijados aquí fijados en esta celda el pegote de estaño ha estado a punto de meterse dentro del cid y provocarnos algo bastante chungo aquí en este lado parece como si casi ha salido ardiendo no se tiene un color muy 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 raro y bueno pues en definitiva un caos la celda se mueven todas estos es desesperante el cable de carga tiene una dos y tres tiene tres conexiones en el descarga sólo dos más o menos aceptable pero tres en el descarga que no tiene sentido el bm es en los cables los ha puesto súper tirante vale está súper tirante me tener una pequeña coca para que el cable fijados aquí fijados en este en este y en este ya ha estado tocando incluso este ha estado a puntito de partirse que ha pasado con esta batería pues que evidentemente al estar una química porque estos aunque sean li y on no tienen nada que ver con estas vale estas estoy seguro que se dan unas celdas chinas no he visto ni quiero ver el modelo me da igual se dan unas celdas chinas de 2600 si tenemos suerte y esto ya sabéis que son de 3400 miliamperios por lo cual ya estamos haciendo una mezcla muy rara bien pues os puedo asegurar que este vaso en concreto vale el vaso número 2 está muerto tenía 0,01 voltios todos los demás estaban desequilibrados pero bueno pero este estaba muerto totalmente pero muerto total evidentemente esta batería no tiene arreglo por mi parte ni la voy a tocar porque esto yo no aparte he dicho hay entes aislamiento pues la ha usado cinta aislante no podemos usar cinta aislante la cinta aislante con el calor cede vale arde la cinta aislante arde rápidamente no se puede usar hay que usar cinta cap con este tipo de cinta es la adecuada más que decir esta batería pues no lo hagáis planteados hacer un esquema bien hecho antes vale si trabajamos bien lo que vamos a hacer se puede hacer que no tenéis otra opción nada más que soldar con estaño bueno pues hay que prepararse un poquito ya habéis visto yo que tengo vídeos de no recomiendo soldar con estaño pero de cómo hacerlo hay que evitar estos pegotes tan grandes vale hay que hacerlo soldaduras que sean muy cortas e intentar que sean limpias y que no haya pegote un buen estaño es muy importante bueno vamos a pasar a otra batería diferente bien la batería que vamos a ver a continuación es en una batería en la que yo ya me tengo que poner de serio ha sido la razón fundamental haber visto la otra batería es un trabajo que bueno es peligroso pero me da igual la batería que vais a ver a continuación me cabreo muchísimo es una batería que personalmente por mi parte hubiera puesto una multa o algo al que ha fabricado esta batería aquí la tenéis en un principio pues no parece un mal trabajo más o menos pues cumple ciertos requisitos de estándar de calidad más o menos bueno tiene un cierto pases fijados bien esta tira de aquí se puede observar que se ha calentado un mal diseño un mala ejecución de trabajo pero eso sigo pasándolo por alto eso realmente es un pequeño pase vale no no es preocupante esta batería me llegó a mis manos porque estaba puesto como indicado antes el conector de carga tiene que y el de descarga tienen que ser hembras porque porque si dejamos machos como han dejado aquí se cayó una llave dentro del conector hizo cortocircuito y como podéis ver no sé si se llega a apreciar bien se quemaron los conectores de carga si aquí hubiera sido el macho es decir la otra parte no se puede caer nada habría que meter a posta unos pinchos para hacer un cortocircuito aquí una moneda o cualquier cosa que sea metálica se cae dentro y hace cortocircuito bien cuando vi la batería como he indicado antes hay que evitar a toda costa clemas de electricista esto es otra razón por la de salir corriendo que pongan una clema de electricista pues no me convence nada pero bueno qué es lo que más miedo me da no he dicho es una 20 s 6 p podemos ver por ejemplo que ahora mismo tenemos 45 con 4 voltios vale la tengo descargada por seguridad se puede apreciar se puede apreciar que tengo desconectado toda la sensación no una está desconectada totalmente pues muy bien yo cojo aquí mi conector cojo mi polímetro y podemos ver que yo tengo aquí 45,4 que casualmente os recuerdo que era lo mismo que me daba aquí 45,4 y os estaréis preguntando que por qué cómo puede ser qué es lo que ha pasado bueno pues este sinvergüenza este caladura este irresponsable ha modificado el bms lo que ha hecho ha sido atravesar el b menos que pasa a través vale el b menos pasa a través del bms para ponerlo directo de salida o sea pase lo que pase esta batería siempre va a funcionar no ha tenido el detalle de poner ni un fusible ni poner nada ha desmontado ha desmontado el bms ha quitado los tornillos los ha dejado que podéis ver no sé si se llega a apreciar los tornillos están sueltos que se pueden caer por aquí y hacer un cortocircuito y como no tenemos un bms que corte la descarga explotaría todo esta batería cuando llegó 6 vasos 6 de los 20 vasos 6 estaban a 0,1 a 0,2 voltios todos los demás estaban a 4 que pasa que cuando este señor pone la batería en carga los vasos que ya tienen 4 como van a emitir más se van a poner cerca de 6 7 incluso hasta de 8 voltios por vaso esto es una bomba de relojería por favor cuando vayáis a comprar una batería fabricada por alguien certificar que sea una persona que sabe lo que hace certificar que sea una persona competente no un incompetente como esta persona esto es una irresponsabilidad por mi parte esta persona me gustaría saber su nombre para denunciarlo públicamente esto nunca jamás se puede permitir esto es una vergüenza entregar esta batería a una persona es una vergüenza esto tiene un poder esto tiene un poder de detonación de explosión de quemar una casa que no os podéis imaginar hacer esta barbaridad hacer esta barbaridad se merece mínimo ir a la cárcel vale nunca jamás nunca jamás nunca toquéis un bms si un bms no da descarga es porque tiene algo mal tiene una celda mal tiene algo mal conectado nunca jamás nunca jamás hagáis una modificación del bms creo haber aclarado un poquito por encima qué es lo que hay que hacer qué es lo que no hay que hacer y nunca hay que modificar un bms hay que saber qué celdas que níquel para que no nos pase esto hay que saber cómo hacer una batería como soldar para no pasar como hizo ha pasado en la otra batería conectores de carga conectarlos bien vale no esto lo dicho espero y otro de eso haber servido de ayuda si tenéis dudas donde comprar baterías mandarme un mensaje os intentaré dejar un una página en la que dejo gente que hace baterías que no yo no hago pero hay mucha gente que puede hacer baterías y los bases de baterías de calidad darle un like si os ha parecido interesante suscribiros compartido y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego